A ver a Nazarena que con Santi Camaño la están rompiendo en el teatro. Mirá, te digo que le va mejor que a muchas obras estables de Marvel Plata. Hablamos con ella, con esta abuela babosa, con Barbie, la última nota embarazada. Acá para socios, cuando quieras la vemos. Dale, vemos a Naza primero, dale. Llegamos a la puerta del teatro, donde hay que empezar la obra. El primero que nos recibió fue Lucas. Un fenómeno, divino, divino. Una persona increíble. Somos un clan nosotros, somos un equipo. Unos montaneros. Hay equipo acá, eh. Naza, abuela. Sí, una locura. Barbie con una panzota, sí, vio la foto en Instagram, una locura. Ya, ya, inminente, en febrero. ¿Cómo lo transita, antojos? Increíblemente bien. Ella está muy, pero muy bien. Muy bien, está hermosa, lo está disfrutando, lo está viviendo con mucho amor. Así que a mí me hace muy feliz. La veo muy contenta de ella, muy bien. No tiene la ansiedad que en línea general nos pasan a las madres. Empieza de que ya querés que nazca. Ella no, ella está como muy tranquila. Sí, leteando con su panzota. Sí, ella quiere disfrutar y está disfrutando mucho de su panza y me encanta. Te digo que me tengo que contener mucho, porque es como que yo voy a tener un hijo, pero sin llevarlo yo en la panza. Es una locura. Yo siento que voy a tener mi cuarto hijo. Solo yo estoy para acompañarla. Lo que ella quiere, no le meto, vos tendréis que ir para allá. No, aparte va a ser una madre increíble. Barbie es lo más de lo recontra más. La verdad, y aparte aprendo día a día porque yo nunca estuve cerca de un embarazo. Entonces también es como una locura acompañarla en todo esto. Estamos siempre juntos. Mejor imposible. Sí, contagiales ganas. Qué ganas, ya soy abuela, querido. A mí, déjame de joder, ya tengo los tres pibes. ¿Cómo te invito? Uno en un casado, ¿no? Bueno, ahí nos veíamos. Bueno, a Nazarena, que es alguien que conocemos de toda la vida, todos trabajando, sabiendo lo intensa que es, suponemos. Yo estaba el día que Nazarena dijo, en el programa de Viviana, hoy Barbie se hizo señorita. Yo estaba ese día ahí, pobrecita. Que Barbie, y mirá, pasó la vida, chicos. Pasó la vida, somos re jóvenes. Pero pasó la vida porque recuerdo ese día que Nazarena llegaba al estudio y estaba emocionadísima. Y ahora estamos viendo a Nazarena una emoción muy profunda con el abuelazgo, con que va a tener, siente que va a tener un cuarto hijo. Aparte a Barbie la conocemos porque Nazarena la traía siempre cuando iba a trabajar, traía Barbie. Así que yo me acuerdo de ser muy, muy chiquitita. Hoy está ya de 35 semanas. Así que ya está ahí en la etapa final y disfrutando de este embarazo con Lucas, con su marido. Y una historia de amor tremenda la de ellos. Barbie y Nazarena.